Antonio Vito es un joven venezolano que actualmente reside en el barrio Brisas de la Laguna Parte Media y padece de una afectación médica que día a día empeora. Lo primero que necesito es que me ayudan del gobierno para decir me operan porque la situación que estoy yo es demasiado, bastante peor y no tengo ningún recurso ni como por aquí ni como Venezuela para operarme, ya son nueve años en esa cosa, imagínese que, se me puede imaginar como estoy yo, me entiendo. Antonio no tiene control de esfínteres, en otras palabras no tiene control de las evacuaciones, lo que causa que pasen heces de manera inesperada. Esto le sucede a raíz de un mal procedimiento quirúrgico. Tiene una sonda vesical y no tiene los recursos y los medios para adquirir los elementos necesarios para él. Invitamos a las personas que de pronto le puedan regalar pañales y sondas vesicales para que él pueda estar bien. Y también él solicita a través de este medio que si hay algún corazón voluntario le puedan ayudar en el hospital para la cirugía que necesita. La cirugía que Antonio requiere, según el médico vascular José Mejía, es una corrección de vejiga para dar solución a su problema. Sin embargo, no cuenta con los recursos económicos para realizarla y tampoco tiene una entidad de salud que lo respalde. Ya eso es que parte de si yo me quedan ayudados, algún día se lo pagaré. Si tiene su mano en mí y que a ver con la persona más allegada que tenga él y vengan a verme. Yo voy abajo del hospital para que me vean médico, así como un olólogo, tienen que verme para que sí en sí vea lo que en verdad tengo yo. Las condiciones socioeconómicas por las que atraviesa actualmente este joven son desfavorables. Por eso pide a la comunidad ocañera ayudarle con pañales o sondas de 22 para evitar que su situación empeore. ¡Gracias!